saludos muy buenas noches dios le bendiga les habla aquí nuevamente cristian vadillo en otro vídeo más y en esta ocasión vamos a seguir denunciando los falsos maestros los falsos profetas que hay en puerto rico américa latina y el caribe en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el falso profeta diego ortiz diego ortiz es un falso profeta de allá de méxico este muchacho llevan varios años profetizando desastres en las redes sociales constantemente dice tener revelaciones directas de parte de dios donde supuestamente el señor le muestra terremotos plagas desastres tsunamis destrucción volcanes e inclusive este muchacho dice haber visto o profetizado la caída de un asteroide similar a lo que dijo la otra falsa profeta elza magdalena hayden y el falso profeta efraín rodríguez este muchacho obviamente es neopentecostal dice tener revelaciones directas de parte de dios incluso dijo en una ocasión que vio en el cielo allí de ávila similar a lo que hizo el nieto que hace un tiempo atrás dijo haber tenido una revelación donde vio a su abuelo en el cielo este este muchacho es pretribulacionista siempre asocia sus profecías sus supuestas revelaciones con el inminente rapto pretribulacional del dispensacionalismo entonces esto es una combinación muy común dentro de los círculos pentecostales y neopentecostales que es mezclar los dones del espíritu santo el don de profecía con la escatología dispensacionalista y eso es lo que hace diego ortiz quien constantemente dice tener revelaciones y está profetizando la inminencia de ese rapto pretribulacional anunciando la caída de asteroides de terremotos que serán señales del rapto pretribulacional que ocurrirá en cualquier momento este muchacho constantemente entra en supuestos supuestas experiencias espirituales entra en trance habla en falsas lenguas brinca se sacude le profetizan y comienza a brincar de manera descontrolada supuestamente manifestando el espíritu santo ustedes saben que esas manifestaciones en realidad no provienen del espíritu santo sino que son el producto de la catarsis del trance de la historia colectiva danzar en el espíritu eso no es bíblico ni las lenguas que hablan muchos de ellos no son lenguas reales el don de lengua es la capacidad dada por el espíritu santo de hablar en otros idiomas en fin este muchacho tiene una mogolla una mogolla de falsas profecías de falsas lenguas de brincos de saltos de utilizar la figura de guía ávila el rapto pretribulacional de una supuesta profecía adivinación en fin este tipo tiene una mogolla total pero algo muy curioso es que yo no sé cómo es posible que sus seguidores que son cientos y miles de seguidores en las redes sociales que lo ven como un mensajero de dios como un profeta de estos últimos tiempos algo que obviamente contradice lo que dice la escritura en hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 donde claramente se prueba bíblicamente de que jesús es el cumplimiento definitivo de lo que es un profeta jesús es el profeta definitivo ya no hay profetas en la actualidad de acuerdo a la ley y lo que fue juan el bautista y jesús vino a dar cumplimiento definitivo de ese oficio profético ya no existen profetas como tal existe el don de profecía y es muy distinto a lo que el pentecostalismo acostumbra a presentar pero eso es harina de otro costal lo vamos a hablar en otra ocasión este este falso profeta en diego ortiz pues yo no sé cómo la gente no se da de cuenta de lo que es obvio y no me refiero a que es un falso profeta solamente no me refiero que es solamente falso profeta es que cuando usted ve el comportamiento de este muchacho usted puede darse de cuenta a leguas de que el muchacho está ocultando algo diego ortiz está ocultando algo a sus seguidores que no quiere que la gente sepa a buen entendedor pocas palabras bastan ustedes saben a lo que me refiero diego ortiz no quiere que la gente sepa algo acerca de él algo que es obvio que se ve y este falso profeta constantemente está con ese delirio profético de que la iglesia se va el señor me está mostrando que vienen juicios para el mundo para el puerto rico para méxico para eeuu viene esto y rabais estar a vaquina y pega danzar y a sacudirse y a brincar y hablar en falsas lenguas algo común dentro de los círculos donde este hombre se se mueve y la gente está engañada hermanos están engañados por este falso profeta diego ortiz y mi recomendación a la gente es que vaya a las escrituras en las escrituras usted va a conseguir la palabra profética más segura como dice el apóstol pedro la palabra profética más segura la cual usted debe prestar la atención es a la biblia no seguir personas que se creen iluminados que creen ser profetas y no lo son que creen ser salvadores o mediadores o apóstoles no usted tiene que seguir a jesucristo jesucristo nuestro rey sacerdote y profeta que le vino a dar cumplimiento a esos tres oficios jesús es nuestro rey en nuestro profeta en nuestro sumo sacerdote según el orden de melquisedec no necesitamos acudir a estos profetas modernos que quieren usurpar el lugar de cristo como mediadores entre dios y el pueblo no tenemos a cristo jesús quien es nuestro abogado nuestro intercesor delante del padre que está sentado a la diestra del padre en las alturas o sea vaya a las escrituras o sea deje de seguir a estos falsos profetas como diego ortiz que lo que hacen es engañar a la gente con falsas manifestaciones y falsas profecías y que le está ocultando al pueblo algo acerca de él que no quiere que la gente sepa que ya nosotros sabemos lo que es y el que tiene discernimiento sabe de lo que yo estoy hablando que diego ortiz está ocultando le un secreto a la gente y ustedes los que tienen discernimiento saben de lo que yo estoy hablando saben de lo que estoy hablando pero nada tengan cuidado con este falso profeta vayan a las escrituras estos falsos profetas que se la pasan tomando el nombre de dios en vano anunciando cataclismos y desastres que ninguna se cumple porque lo que enseña es ambigüedad ninguna de estas profecías se cumplen está como el otro falso profeta ricardo salazar otro falso profeta que constantemente estaba profetizando desastres y no se cumplía nada y decía que él escuchaba una voz en su mente que él piensa que es dios que le decía lo que tenía que decir es su propia imaginación todas estos falsos profetas profetizan de acuerdo a las concupiscencias de su corazón desde la presunción de su corazón es que ellos están profetizando dios no les ha hablado están tomando el nombre de dios en vano eso es lo que son gente como diego ortiz gente como ricardo salazar gente como elza magdalena hayden gente como deis y agudo gente como efraín rodríguez y todos esos falsos profetas que hay en la actualidad que tratan de usurpar el rol de jesucristo tengan cuidado con ellos vayan a las escrituras prueben los espíritus porque hay muchos falsos profetas por el mundo sin más esto ha sido todo por este vídeo dios les bendiga dios les guarde y diego dile la verdad a la gente deja de ocultar lo que ya sabemos